Se decía que iba a pasar, estamos igual. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio, primero que todo. Y sí, acá estamos festejando la quinta marcha del orgullo. Agradecemos también la compañía de los sectores de la municipalidad como salud, cultura, género. Y bueno, estamos acá tratando de visibilizar siempre nuestra lucha, además de ser un espacio de celebración también para que sea un espacio de conciencia. Estuvo complicado el día, pero bueno, se suspendió la marcha, que eso llevó a mucha gente también. Sí, la verdad que sí, porque hasta último momento parecía que iba a llover, al final no llovió y tuvimos que pasar de, ¿cómo se llama? De la Diago a venir acá. Así que bueno, pero de igual manera no importa porque tuvimos muchísima ayuda y pudimos hacerlo acá gracias también a la gente del Club Sin Uniforme que nos prestó el espacio. Si el cielo ayuda, ¿quién sigue después? ¿Eh? Si el cielo ayuda, digo, ¿qué hay? Y después, bueno, vamos a seguir con música, va a haber artistas, va a haber DJs, tenemos carritos de comida, centro de testeos, centro de información también para hormonización. Así que bueno, está bueno que también la sociedad sepa de que pueden contar con esos espacios, además de solamente esta celebración. Gracias. Por favor, gracias a ustedes también.